Tal vez lo agradecí, porque yo creo que eso me ayudó a tener una vida normal. Tuve otro gran susto a los 42 años, un cáncer. Lo sobreviví, lo sobrellevé muy bien también. Y aquí estoy. Usted sí es una sobreviviente. Eso es lo que digo yo. Yo realmente he sobrevivido varias veces y ahora estoy sobreviviendo y viviendo la viudez. Que ese compañero desde pequeñito, ¿verdad? Que fue un hombre extraordinario. Pero aquí estoy. Siento aquí un poquito así como un nudito, pero ya no me afecta, ¿verdad? Como me afectaba al principio. Y entonces, yo culpo muchas cosas. Tal vez yo soy muy reprimida por cómo me tuve que reprimir, ¿verdad? Durante esos años. Yo no soy, yo no manifiesto mis sentimientos. Y se lo adjudico mucho a esa costumbre de disimular todo, ¿verdad? De guardar. Si no pude decir ni siquiera, no sé, si mataron a mis papás en ese, ¿sí? Y luego hacerme cargo a los siete años de unos chiquitos sin saber si mis papás regresaban. En fin, son cosas que marcan. Yo me siento un milagro. No sobreviviente. Es una palabra y milagro es otra. Por alguna razón, Dios me salvó porque quería que yo les contara el cuento ahora. ¿Qué significa para usted poder contar hoy la historia? Deis. Deis. ¡Shh! ¿Puedo considerarme dichos? ¡Shh! 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 Bueno, definitivamente historias de personas que tienen muy claro cuál es su propósito en la vida luego de sobrevivir a una de las páginas más difíciles en la historia de la humanidad. Don Max. Nosotros, desde el punto de vista del enfoque del museo comunitario, lo que hemos querido realmente hacer y llevar y transmitir a través de este documental es que los niños y los jóvenes de esta generación de hoy sepan que el holocausto existió y los testimonios vividos por estos siete sobrevivientes es testimonio fiel, es una manifestación real de que ellos vivieron estos episodios horrendos y que hoy por hoy ellos pueden comentar esto ante los niños y ante los jóvenes para que ellos tengan la conciencia de que esto jamás se deba repetir. Como decía Brian, han habido, después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ha habido tremendos masacres de lesa humanidad en Ruanda, en el Congo, en Yugoslavia, en Siria y tenemos que tratar de evitar esto. Y el poquito esfuerzo que podemos hacer nosotros, los judíos, que sufrimos el holocausto es transmitir esto prácticamente a todas estas nuevas generaciones que están viviendo hoy. precisamente ayer estuve yo con una persona también del museo visitando los colegios, los colegios para enseñarles y para decirles a los niños que eso existió y que el evento que vamos a el evento de la premier del holocausto es un motivo especialísimo para que ellos puedan asistir y ver y oír directamente y conversar con los sobrevivientes sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Brian, seríamos muy egoístas también de no hablar de esas víctimas que se vieron afectadas también y no a nivel de masa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en nuestros días el niño que aparece ahogado en la playa, que venía con sus padres, una imagen que también le da vuelta al mundo, que evidentemente es víctima también de una tragedia como esta y muchos otros que sus historias pues no aparecen ni siquiera registradas. Veíamos en el documental anteriormente los niños que se escondían en el bosque y que comían frutas que encontraban incluso hasta hongos. Algunos, como el señor, tuvieron la suerte de contar la historia, otros probablemente no corrieron la misma suerte. Sí, Alex, como bien se ha mencionado, las personas que aparecen en este documental, más allá de ser personas que están buscando lástima o personas que quieran mostrar la cara triste de lo que se vio, que en realidad pues sí, fue bastante triste, lo que están buscando es demostrar que a pesar de todo la vida se sobrepuso por eso y tuvieron una victoria. Lograron sobrevivir, lograron seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia que se haya vivido, por más cruenta y por más cruel que se haya podido pasar el fondo total del documental, es eso, decir que finalmente quien logró ganar fue la vida y logramos establecer que las personas que salieron de los campos de concentración, que lograron sobrevivir a los campos de exterminio y toda la maquinaria nazi de la Segunda Guerra Mundial y muchos que se lograron establecer acá en Costa Rica, como el caso de las siete historias que se cuentan acá, lograron sobrevivir ellos y dar vida a otras personas, al punto de que muchos de ellos ya se establecieron acá y tuvieron sus propias familias. Entonces, sí, estamos hablando de situaciones que no podemos olvidar porque somos muy dados a los trending topics que llamamos en la actualidad, ¿verdad? Las historias del momento que parece que las solucionamos, cuando hay un atentado terrorista en Francia parece que solucionamos todo poniendo la banderita de Francia y olvidándonos después de que ya ha pasado un poco la efervescencia, que no se puede olvidar. Parte, digamos, de la idea de este documental es seguir haciendo una conciencia constantemente porque estamos en una carrera contra el tiempo. Todavía nosotros somos una generación dichosa, podemos llamar entre comillas, que hemos logrado conocer sobrevivientes de la Shoah directamente, personas a los que los hemos escuchado de primera mano hablando acerca del holocausto, de las desgracias del holocausto, pero las nuevas generaciones no van a tener esa ventaja. Todavía nosotros hoy hemos tenido la dicha de poder escuchar a estos sobrevivientes que eran niños cuando ocurrió todo esto, pero las nuevas generaciones no van a tener esta ventaja. Y como dijo Max, tenemos un gravísimo problema con esto de la carrera contra el tiempo. Hay personas que banalizan hoy por hoy el tema de la Shoah o consideran que esto no ocurrió nunca o se atreven a hacer revisionismo de la cantidad de personas que en realidad murieron o si en realidad ocurrió o si se trató de una película de Hollywood. Y es parte de nuestro compromiso como sociedad mostrar esto no con la intención de generar lástima, sino a generar conciencia, algo que bien decía don Max que es algo fundamental dentro de la identidad judía que es el de generar conciencia al punto de que este tipo de circunstancias de verdad no vuelvan a ocurrir con ningún ser humano y que podamos corregir aquellas que están ocurriendo hoy en la actualidad, como bien dijiste en el caso del niño este sirio que apareció ahogado a las orillas de la playa, ¿verdad? Afortunadamente, y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo como lo hemos estado a lo largo de esta hora, vivimos en un país amante de la paz cuya concepción de la guerra los ticos no la manejamos, ¿cierto? Cierto. Y nos parece algo muy lejano y no dimensionamos el impacto que una guerra genera en un pueblo, en una nación, en una familia. Sí, cuando vivimos en un país como el nuestro en el cual desde el año 1948 no contamos con fuerzas armadas, por ejemplo, en mi caso muy particular que doy clases muchas veces acerca de conflictos internacionales, poder explicar la parte de los conflictos bélicos es sumamente grotesco y chocante porque no estamos acostumbrados a aquella maquinaria militar y demás. Entonces, sí es bastante incómodo pensar en épocas de violencia de este tipo, pero es algo que realmente está ocurriendo en el mundo. Y tenemos países muy cercanos al nuestro que están remozando su aparato militar y que lo ven como algo sumamente sencillo y sumamente normal, ¿verdad? Agarrar parte del gasto público y convertirlo en armamento, aunque no ocurre acá, lo tenemos muy cerca y desgraciadamente en algún momento pues también nos llega a afectar. Volvemos entonces a lo que queremos, el enfoque judío en este sentido, es transmitir que la inacción no es lo importante, lo importante es la indiferencia, el hecho de que el mundo calle y no se dé cuenta o no tome una acción definitiva cuando suceden este tipo de horrores, este tipo de cruentos episodios en las guerras. Ahora bien, hablando de guerra, vivo en Costa Rica desde hace ya varios años, estudio derecho aquí en Costa Rica pronto a graduarme como abogado y conozco muy bien la historia y conozco los eventos. En 1948 fue abolido la Fuerza Armada, el ejército en Costa Rica y aquí se vive en una paz, se vive en una situación no bélica. Y eso es precisamente lo que el judío quiere. El judío se saluda con una palabra que se dice Shalom, Shalom es paz. Así se saludan en Israel y los judíos en el mundo entero se saludan bajo ese precepto, el precepto de la paz. De manera que no podría menos que finalizar, digamos, esta bella entrevista y la posibilidad de que ustedes los televidentes vean este documental diciéndole que nosotros los judíos le deseamos una Shalom al pueblo de Costa Rica. No importa si los gobiernos del mundo han guardado silencio ante la tragedia que algunos pueblos hermanos están viviendo, usted puede levantar la voz para que eso no se repita. Es su obligación y es la mía. Todos queremos un mundo mejor, pero pocos estamos tratando de construir ese mundo mejor. Yo le quiero agradecer a ustedes que nos hayan acompañado. De verdad que sí, muchas gracias. Las puertas del Grupo Extra abiertas para ustedes, de verdad que sí. Y ojalá que este documental no solo aquí en Extra TV lo pasemos, sino que también el mismo sea basado en escuelas, en colegios, porque lo que queremos es que la tragedia no se repita. Así es. Así es. Como se diría a nivel también de las comunidades judías, nunca jamás, ¿verdad? Que esto no vuelva a ocurrir con ningún otro pueblo en el mundo y que podamos aprender de nuestros actos. Muchas veces lo dejamos solamente como una página más en la historia y esto no es una sola página en la historia. Esto es un evento que realmente debe marcarnos la vida e impedirnos a nosotros con nuestra conciencia, permitir que esto se le vuelva a presentar a cualquier ciudadano en el mundo de aquí en adelante. Por su atención, por su compañía, no me queda más que agradecerle e invitarle para que nos acompañe de hoy en 8 días con más historias extra. Historias de éxito, de gente que vive con propósito. Hoy me despido con un shalom. 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 A continuación. Sin rodeos. Un espacio apto para todo público. Sin Rodeos Sin Rodeos Sin Rodeos ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que necesitamos? Levantan la voz, por ejemplo, estos caballeros diciendo algo está sucediendo y nos están afectando de manera directa. Vamos a hablar un poco también sobre cómo han venido cambiando la situación que viven ellos en cuanto a las pólizas ¿Qué es lo que está haciendo el INSS? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Y por qué se están afectando? según el criterio de cada una de las personas que se encuentran con nosotros aquí en esta noche en este ser. Quiero presentarles y darles las gracias a ustedes por estar con nosotros al señor David Cruz de Conarroz Bienvenido don David, director de operaciones Minor Cruz Minor Cruz, David, porque yo estoy con David Minor Cruz, ya les cambié los nombres Minor Cruz Un placer, doña Isabel, de estar aquí y esperamos que hoy para todos los televidentes poder aclararles muchas dudas al respecto de tres temas importantes como lo es la Alianza del Pacífico el desabasto y la problemática del INSS que estamos viviendo en este momento Por supuesto que sí Don Minor Barbosa Hoy tenemos Minor al cuadrado diríamos, ¿verdad? Don Minor Barbosa es el director de Conarroz Bienvenido, de verdad, muchísimas gracias Igualmente, muchísimas gracias de verdad que es un placer y para nosotros es una gran oportunidad poder contarle a los costarricenses cuál es la situación del sector arrocero y la problemática que se está viviendo y ante el cual nosotros hemos venido haciendo una serie de acciones a través de la Junta Directiva de Conarroz y a través de los diferentes órganos también y para esto queremos presentar cuál va a ser el futuro de esta actividad Y decirle a los televidentes que por favor a partir de este momento se sabe que puede participar vamos a escuchar vamos a aprender vamos a conocer las necesidades que se están viviendo y a las cuales nos estamos exponiendo los costarricenses y quizás al no tener una información clara estamos tranquilos de que el arrocito y los frijoles lo tenemos en la mesa todos los días pero tal vez algunas de estas situaciones si no se aclaran y no llegan a buen puerto realmente nos van a afectar realmente va a ser falta el arroz en Costa Rica porque si Costa Rica siembra arroz nos va a hacer falta según el criterio de Conarroz bueno vamos a aprender vamos a escuchar y usted puede participar a través del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42 y dentro de unos minutos también de igual manera y como es costumbre en este espacio abriremos la línea para que ustedes participen y de igual forma pregunten y pues que aprendamos todos como lo decimos siempre aquí en Sin Rodeos así es que vamos a ver por qué ustedes se oponen y ya hicieron un pronunciamiento en el cual dicen nos oponemos a la Alianza del Pacífico donde radica realmente cuál es el objetivo si hay gente que se opone por oponerse ustedes por qué se están oponiendo a la Alianza del Pacífico en qué afecta a los costarricenses y en este caso al gremio arrocero dicho dicha alianza bueno muchas gracias de verdad por la oportunidad en primera instancia pues queremos decir que esta alianza fue una adhesión que hicieron cuatro países latinoamericanos entre ellos está Chile Perú Colombia y México esta es una adhesión que en la cual pues Costa Rica empezó a participar como observador y desde que esto inició con arroz en reiteradas ocasiones pues se opuso a que Costa Rica formara parte de esta alianza y las razones son bastante bastante evidentes podemos ver aquí en la figura que se está presentando que prácticamente desde el año 2010 que tenemos información tenemos los datos de exportaciones cuánto ha exportado Costa Rica a estos países y podemos observar que las exportaciones de Costa Rica son menores que las importaciones a esos países o sea tenemos una balanza comercial negativa pueden observar que en el año 2010 tuvimos una balanza negativa de 1245 millones de colones en contra y así sucesivamente para cada uno de los años hasta el año 2015 que la balanza se presentó en 1411 millones 917 mil colones es decir si nosotros tenemos tratados ya firmados con estos países tratados bilaterales en donde estas balanzas son balanzas que nos desfavorecen existe una brecha muy importante con estos países entonces nosotros pensamos que la adhesión de Costa Rica a esta alianza nos va a perjudicar eso va a abrir todavía más la brecha y hay una serie de razones si vemos por ejemplo el tema de los salarios que representa nuestro país con respecto a los países de esta alianza podemos observar que los salarios mínimos que tiene nuestro país rondan los 475 dólares con respecto por ejemplo a Chile que el salario mínimo es 363 dólares con Perú 222 dólares con Colombia 221 dólares y con México 105 dólares es decir los costos en nuestro país son hasta 4 o 5 veces mayores que muchísimos de estos países tenemos costos de producción mucho más altos mano de obra más altas tenemos cargas sociales que también son más altas tenemos una serie de garantías laborales garantías ecológicas que este país tiene y que los otros países no tienen y eso nos pone a nosotros en una desventaja competitiva y adherirnos nosotros a este tipo de alianza va a perjudicar más porque la generación de empleo en el campo se va a perder se va a perder precisamente porque estos países y aquí es donde radica lo más importante son importadores netos de arroz estos países importan cantidades de arroz en forma exorbitante con lo cual nos vemos ante el peligro de que estos países nos triangulen arroz a precios muy baratos entonces definitivamente esto representa una desventaja muy importante y con arroz ha reiterado ha reiterado esta posición este varias veces y nosotros pues mantenemos esa posición de negativa no definitivamente ahora una de las cosas realmente valiosas y veo que y quisiera como que quede realmente claro esta situación usted nos da datos aquí y los tengo aquí que ustedes muy gentilmente no los trajeron en cuanto a los 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 salarios y quisiera que eso quede más claro para nosotros los costarricenses los salarios que se digamos que se pagan en Costa Rica con relación a otros países y como en esos otros países se puede se puede manejar los costos de producción nuestros son sumamente elevados entonces hacer un pequeño análisis sobre esto y que realmente los costarricenses podamos entender que no es que se pide por pedir ni que en realidad se está hablando por hablar que ellos es muy difícil esa competencia competir con ellos es muy complicado doña doña Isabel precisamente en pantalla estamos viendo un gráfico de la balanza comercial de Costa Rica con Colombia este gráfico está para los cuatro países que integran la alianza del pacífico que son México Colombia Perú y Chile pero vamos a presentar solamente este ustedes observarán en amarillo lo que son las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia y el gráfico de la línea de arriba son las importaciones de ese país hacia Costa Rica obviamente pues con todos los países sucede lo mismo hay una desbalanza un desbalance considerable en cuanto lo que es el favorecimiento específicamente para Costa Rica no lo hay no así para Colombia que es el que más se favorece ahora bien doña Isabel también es importante mencionar algunos de los aspectos que nosotros como sector Arrocero pues venimos denunciando y venimos advirtiendo al gobierno de la república para que esto no se vaya a dar esta alianza no se vaya a dar y voy a tocar algunos de los puntos más importantes primero pues como lo vimos que es la la balanza comercial negativa con estos países si usted usted misma lo apreció ahora con los salarios nosotros no podemos ser competitivos con esos países con respecto a los salarios que ellos que ellos dan a sus a sus trabajadores que es un salario muy por debajo de lo que nosotros como país que tenemos altos costos de producción pues vamos a tener una gran desventaja ahí luego pues que es una adhesión prácticamente aquí nosotros estamos obligados a pegarnos a lo que ellos digan ya no es un tratado bilateral donde se puede negociar simple y sencillamente si Costa Rica se adhiere tenemos que hacer lo que ellos digan y cumplir lo que ellos digan también pues obviamente pues tenemos tratados bilaterales con estos países con estos cuatro países y en ellos se había dado una exclusión del arroz y qué pasaría entonces si se adhiere Costa Rica a la alianza del pacífico bueno esta exclusión ya se perdería prácticamente tendríamos que desgravar el arroz en un periodo corto y eso es una de las cosas que nosotros como sectores pues estamos denunciando y obviamente pues estos países tienen una importación importante de arroz y esto hace que pues tengamos amenazas de triangulación qué quiere decir esto pues si hay arroz que por ejemplo Estados Unidos que llega a Colombia o a México fácilmente esos arroces con precios diferenciados pues se van a triangular hacia Costa Rica y eso ya nos ha pasado con el triángulo norte en Centroamérica y hemos visto que el país no tiene instrumentos ni tiene formas ni herramientas para poder contrarrestar este tipo de acciones Costa Rica es un país caro es un país con costos de producción bastante altos ustedes lo saben lo que es el combustible lo que es la mano de obra lo que es el costo de los insumos agrícolas y esto nos hace pues que seamos un país que no seamos tan competitivos como ellos que hasta tienen políticas de importar insumos sin costos impuestos ni nada de este tipo otro otro de los aspectos es que estos países han devaluado muchísimo la moneda en los últimos tiempos en los últimos años y esto pues nos pone a nosotros en una situación difícil otro de los aspectos que nosotros pues denunciamos es que con los TLC se promete mucho sin embargo nunca nunca hemos realizado un análisis de verdad concienzudo posterior de si estas promesas realmente han tenido efectos posteriores positivos para el país también todo todo lo que hace COMEX para evaluar los beneficios para Costa Rica es con respecto a muestras y esto de esta consideración de las muestras prácticamente pues son subjetivas no obedecen a la realidad del país como tal y obviamente pues las garantías laborales que ofrece Costa Rica y ecológicas y sociales con respecto a otros países como México que sus salarios son salarios discúlpenme lo que le voy a decir pero a veces salarios hasta de hambre para efectos de sectores agrícolas nos ponen a nosotros en una desventaja competitiva con estos países tremendo es que don Maynor exactamente eso era y el punto donde quería llegar porque yo viendo esto y analizando cómo vamos a competir con salarios así o sea realmente y es cierto sinceramente sinceramente hay países que pagan muy poco no creen ustedes que prácticamente nosotros además de ser un país donde los costos de producción son muy altos que tanto nos afecta eso para crear alianzas y quizás aquí tratar de comprender un poco más y que todos comprendamos el hecho de ser un país porque somos competitivos pero es un país donde los costos de producción para nadie es un secreto que son sumamente altos perdemos esa capacidad en este tipo de alianzas para competir porque el TICO no quiere ganar menos siempre quiere ganar más y eso es normal ¿no? todos queremos crecer todos queremos y ante el costo de la vida todos necesitamos más que querer necesitamos ganar más entonces a la hora de hacer el balance con los salarios que se pagan en Costa Rica a la hora de analizar por ejemplo los salarios que se pagan en otros lugares del mundo señores realmente quedamos totalmente eliminados ante esto para poder competir en este tipo de eventos así es o sea estamos en una total desventaja que es la posición que nosotros venimos manifestando y este realmente el tema de los salarios el tema el tema de los combustibles el tema de los agroquímicos nosotros con los agroquímicos tenemos un problema serio porque aquí desde hace más de nueve años que nos inscriben moléculas en el país entonces estamos con una parálisis en el sistema de inscripción que nos pone en una desventaja con estos países porque estos países tienen muchísimo más agilidad para inscribir moléculas entonces esto esto nos lleva a nosotros a pensar que sería realmente mandar a nuestros productores a la muerte así es como lo vemos o sea vamos a generar más problemas de desempleo más problemas de pobreza más problemas de desigualdad en el campo porque vamos a estar inundados de importaciones de arroces baratas arroces triangulados producto de una adhesión de este tipo ustedes son fieles defensores de su causa verdad como representantes del producto del arroz a la vez bueno ya de antemano se sabe y se pone sobre la mesa de que no se están oponiendo a la alianza del pacífico porque sí sino porque definitivamente encuentran una imposibilidad de poder llegar a competir con este tipo de mercados y que realmente se estaría afectando de manera directa a los agricultores costarricenses doña Isabel es importante mencionar algo que porque no es sólo el sector arrocero el que está en contra hay muchos grupos que están opuestos a esto por ejemplo la cámara de agricultura que de verdad nosotros venimos denunciando que hay una desigualdad en los términos de estas alianzas que nos ponen en seria de ventaja y esto es una amenaza y nosotros desgraciadamente como dice el dicho el que se quema hasta la cuaja sopla y ya nosotros con el tratado de libre comercio de EREC ya nosotros tenemos una gran experiencia cuando se trata de defensa comercial este país está totalmente desnudo ya lo han advertido ya lo han reclamado personas que han pasado también por este foro importante como por ejemplo don Renato de la cámara de porcicultores donde es cierto la oficina de defensa comercial del ministerio de economía que tiene funcionarios que quieren hacer mucho por la defensa pero es escaso nosotros no podemos seguir adhiriéndonos o firmando tratados de libre comercio cuando Costa Rica o sectores sensibles como el nuestro porque recordemos don Isabel que el arroz es el principal producto de la canasta básica y es un producto de consumo popular es el más importante y no solamente eso la generación de empleos que da el sector arrocero en los cantones más pobres de Costa Rica ya vemos los informes del estado de los cantones donde hablamos de los cantones limítrofis y los cantones costeros que es donde se produce arroz específicamente son cantones pobres entonces nosotros ya no queremos más de esto o sea advertimos que nosotros como sector sensible más bien tenemos que seguir protegiendo el arroz porque el arroz es un producto indispensable que si lo liberalizamos en este país muy posiblemente no vayamos a tener agricultores productores de arroz en poco tiempo y vamos a tener el mercado inundado de arroces del cono sur de arroces de norteamérica de otros arroces y eso es lo que nosotros venimos advirtiendo con arroces es una ley la 82 85 no fue creada por casualidad no fue creada porque 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 si porque a alguien se le ocurrió es que el producto más sensible de la canasta básica es de interés público y tiene que ser protegido porque si nosotros metemos al arroz en todo este disparate del libre mercado y la globalización de simple y sencillamente en pocos años aquí no vamos a tener producción de arroz se acaba se termina y eso es algo serio que nosotros hemos advertido ¿y por qué ustedes están seguros de que se acaba? porque eso ha pasado con otros productos doña Isabel eso ha pasado en otros países como México que se han adherido a otros a tratados similares ¿por qué? por lo que estamos viendo hay países que son que tienen condiciones que ni siquiera es que sean más competitivos desde un punto de vista de productividad sino que tienen condiciones que mejoran el país nuestro que es un país caro y nosotros hemos abordado temas importantes con el Ministerio de Agricultura que es tener una base de productividad de productos como el arroz que son granos básicos y sensibles para el país lo mismo es el frijol lo mismo es el maíz lo mismo es la agricultura de ese tipo y nosotros recordemos en el 2008 cuando se dio la crisis alimentaria el señor Oscar Arias salió con el plan nacional de alimentos que era volvamos a la tierra y yo creo que que en esto pues también don Maynor tiene mucho que decir porque porque nosotros hemos estado en una defensa muy muy grande para poder que el sector arrocero pueda subsistir a pesar de los ataques de gremios como los consumidores libres o los consumidores de Costa Rica que lo que quieren es liberalizar todo y dicen traigamos de afuera todo y no es así nosotros como país tenemos que producir alimentos esenciales y básicos como el arroz y los frijoles de hecho algo sucedió hace un tiempito atrás con un arroz que compró si no me equivoco el Hospital México algo pasó don Maynor así es ese es el típico ejemplo de lo que ustedes quieren evitar claro nosotros queremos evitar eso porque definitivamente el arroz de producción nacional cuenta con una serie de atributos de calidad y de inocuidad con la que no cuenta el arroz importado figurese usted que el arroz importado tiene el riesgo de que durante el proceso todo el proceso de la carga y el transporte de ese arroz pueden pasar 60, 75 días hasta llegar acá a Costa Rica mientras que ese arroz está en bodega y se distribuye corre el peligro de que sea contaminado por una serie de plagas por enfermedades por una serie de agentes contaminantes que van lógicamente en contra de la salud pública entonces nosotros vemos que la producción nacional viene precisamente a evitar este riesgo porque el productor nuestro entrega la industria su arroz la industria lo recibe lo seca lo almacena y lo mantiene en cáscara lo mantiene en granza que decimos y la industria lo va procesando conforme lo va utilizando mientras que el arroz que viene de afuera que viene ya pilado ya procesado este arroz es mucho más susceptible de contaminarse entonces sea un fenómeno como el que ocurrió con el hospital México y en donde muchos de estos importadores no tienen las condiciones de almacenamiento adecuadas para mantener un producto seguro ok pero en este momento ustedes también hablan de que los costarricenses podemos quedarnos sin arroz ¿cuál es la producción real de arroz en nuestro país y por qué se necesita en alguna medida ahorita con este decreto que ustedes están pidiendo que se firme traer arroz para no quedarnos sin arroz no radica ahí un poquito de contradicción en el tema de no a la importación pero necesitamos importar una X cantidad a ver don Maynor ayúdenos por favor si es muy importante el tema vamos a vamos a hacer una explicación si me permite se lo agradezco con la información que tenemos acá nuestro país necesita 340 mil toneladas métricas de arroz ese es el consumo anual de nuestro país sin embargo ese consumo no es abastecido con lo que se está produciendo nacionalmente nuestro país ha venido decayendo en producción nacional de manera tal que del año 2010 al año 2015 2016 pasamos de producir 81 mil hectáreas a producir apenas 45 47 mil hectáreas entonces eso quiere decir que la producción nacional únicamente está abasteciendo un 53% es decir 180 mil toneladas métricas de arroz entonces si esa producción nacional no está abasteciendo el consumo requerimos de importaciones aquí el tema es que hay importaciones que ya están han sido concertadas han sido concertadas a través de los tratados de libre comercio tenemos el tratado de libre comercio con Estados Unidos en donde a través de ese tratado se importan 73 mil toneladas métricas de arroz y un contingente de Argentina y Uruguay que representan 24 mil toneladas es decir que ambos componentes de importaciones son 97 mil entonces si nosotros sumamos las 180 mil de producción nacional con las tenemos acá 97 mil de importación el país tendría acá 277 mil toneladas métricas de arroz pero el consumo son 340 mil es decir que el país de acuerdo a la proyección que estamos haciendo para el periodo 2016 2017 va a tener un faltante de 63 mil toneladas métricas de arroz que tiene que cubrirse era lo que decíamos anteriormente mediante una declaratoria de desabastecimiento y esta declaratoria de desabastecimiento la realiza el Estado y la realiza el Estado a través de 3 ministerios que es el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Economía y el Ministerio de Comercio Exterior entonces nosotros aquí lo que hemos solicitado al gobierno es que este faltante de arroz entre en los primeros meses del año preferiblemente en los primeros tres meses del año ¿por qué? porque aquí no hay producción nacional entonces no va a competir con la entrada de cosecha ese es un tema muy importante ahora nosotros requerimos con urgencia que este decreto de desabastecimiento se realice porque se necesita hacer toda la logística de importación para poder traer este arroz en los primeros tres meses del año y toda esa logística lleva todo su proceso de carga de análisis de importación de descarga acá y entonces es importante acá que este arroz si se empieza a realizar toda esa logística que puede durar tres, cuatro meses para que este arroz empiece a ingresar en el primer mes o sea del año 2017 estamos hablando en el mes de enero febrero y marzo eso es lo que nosotros estamos planteando porque si no vamos a tener un faltante para el año 2017 ¿quedarían los costarricenses sin arroz en su mesa? eventualmente vamos a quedar sin arroz porque precisamente acá lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno es que se establezca a través de una política de abastecimiento ¿cómo es que se tiene que abastecer el país? si sabemos ya que la producción nacional nada más va a abastecer la mitad del consumo y tenemos importaciones que ya están concertadas lógicamente se desprende que va a haber un faltante de ahí que la información que suministra la corporación arrocera es para alertar al gobierno que es quien declara el desabasto para que esto no ocurra es importante mencionar que por ley ese desabasto en primera instancia lo hace el Consejo Nacional de Producción no es ni siquiera la corporación arrocera pero en su defecto el CNP no lo ha venido haciendo y le delegan la potestad a la corporación arrocera por eso es importante que este desabasto se declare en estos momentos tenemos conocimiento de que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía ya firmaron ese decreto falta por definir la firma del Ministerio de Comercio Exterior que es lo que estamos surgiendo entonces si solicitamos realmente con urgencia que esto sea a la mayor brevedad posible para poder nosotros realizar toda la logística que se requiere para poder estar ingresando este arroz en los primeros meses del año 2017 ¿por qué ustedes creen o qué les hace qué piensan ustedes de que el MAC y el MEC hayan firmado ya y Comercio Exterior no? ¿por qué? ¿qué creen ustedes que hace falta y si ya firmaron dos solo faltaría Comercio Exterior? bueno nosotros tenemos la ventaja de que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Economía se sientan en la mesa de la Junta Directiva de Conarroz y ellos conocen bien la información ¿y por qué Comercio Exterior no? Comercio Exterior no forma parte no, no, no pero ¿por qué no conocen bien si ustedes están trabajando con esto? y me imagino y por la presentación que tienen que no lo hicieron ayer ni hoy no, no lo han hecho este es un tema que le corresponde a los ministros sentarse con el Ministro de Comercio Exterior aclarar dudas que tenga para que nosotros también si así bien lo tiene pues podamos hacer podamos presentarle los números para evacuar cualquier duda que se tenga y poder realmente llegar a esto desconocemos en este momento cuál es el planteamiento cuál es la duda que tenga cómics con respecto a esto que para nosotros es algo que está muy muy claro cualquier mal pensadillo podría decir tal vez que es ante la oposición de ustedes o me equivoco don Maynor pues bueno doña Isabel para nadie bueno el sector arrocero es un sector y con arroz específicamente pues es una institución que que ha demandado y que ha pegado el grito al cielo en contra de de las ideas y de las de las pretensiones del de comercio exterior ¿verdad? y y esto arranca desde el gobierno pasado cuando estaba doña Anabel González de ministra de comercio exterior que por cierto tengo que decirlo el gobierno pasado fue muy muy ingrato y muy cruel con el sector arrocero y le hizo mucho daño y fueron tres ministras las que las que causaron el el deterioro más fuerte de todo que era la ministra en ese momento de comercio exterior doña Anabel la ministra del MAC doña Gloria Brahan y la ministra del MEI que era doña Maya Antillón fue una época difícil muy difícil para el sector arrocero y ahí prácticamente se se propició el ingreso de arroces procesados ya del del cono sur recordemos que en Costa Rica hay una ley que es la ley de con arroz es una ley la 82 85 que lo que lo que permite es que haya producción nacional industrialización nacional entonces en tanto haya producción nacional y esa producción llegue al industrial y esa 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 industrial haga llegar su producto ya procesado al consumidor existe existe todo un sistema existe todo una una un sistema equilibrado que se rompió porque el arroz está protegido y es el único producto de la canasta básica que está regulado y aunque a mucha gente eso le estorbe y no quiera es porque si no en este país ya no existiera arroz porque recordemos que la seguridad y soberanía alimentaria no significa para nosotros como con arroz traer el producto de cualquier lado solamente porque está barato porque ya en el 2008 nos pasó un país asiático sacó a licitación dos millones de toneladas métricas y al día siguiente se había disparado exorbitantemente los precios de los granos básicos y del arroz y aquí el señor Oscar Arias lo repito tuvo que hacer el plan nacional de alimentos pensando en que otra vez íbamos a volver a producir en nuestras tierras la señora presidenta de la república doña Laura Chinchilla dijo que eso era del gobierno anterior que eso no tenía nada que ver con ella agarró el plan nacional de alimentos y lo echó a la basura y entonces esas son las cosas que a uno lo indignan porque uno sabe la angustia y la desesperación que vive el sector arrocero y es por eso que quiero empatar algo aquí que es algo que lo vamos a mostrar ahorita en pantalla porque estamos nosotros pidiendo desabasas esto observen ustedes observen ustedes la gráfica que vamos a mostrar para que vean ustedes que ha pasado con el área sembrada en Costa Rica desde el 2010 a la fecha cuando en el periodo 2010-2011 se sembraban 81 mil hectáreas que es la columna que ustedes tienen a la izquierda y ahora en esta proyección de área doña Isabel estamos calculando que vamos a sembrar solo 45 mil hectáreas de arroz da pena ver esto da tristeza ver esto porque prácticamente en un periodo de 7 años el país ha perdido en cuanto a siembra de arroz casi que un 50% y hay países que esto se lo desean y lo necesitan realmente nosotros lo necesitamos y es por eso que estamos solicitando el desabasto doña Isabel porque el productor nacional y lo voy a tocar en la próxima gráfica que vamos a ver quiero hablar de la situación climatológica que ha vivido el agricultor nacional en 1415 pero antes de ver esa gráfica nosotros vamos a hacer aquí una pequeña pausa vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos cuando regresemos usted puede marcar el 905-398-7288 y hacer sus preguntas participar con nosotros ya volvemos ya regresamos con Sin Rodeos si usted es cliente de la compañía nacional de fuerza y luz ahora debe pagar sus recibos con el número de NICE el NICE es como su cédula de identidad tiene pocos números y nunca cambia usted puede consultar cuál es su NICE en la aplicación de la compañía en el sitio web y en las redes sociales de fuerza y luz o llamando al 800-energía recuerde con el NICE puede pagar en cualquiera de los 4000 centros de recaudación autorizados compañía nacional compañía nacional de fuerza y luz servicio y energía Aprendiendo con el INA ¿Cómo evitar derrames de pintura con una liga elástica? Para tomar control sobre esos molestos derrames y goteos cuando estás pintando puedes tomar una liga elástica y estirarla sobre la lata de pintura abierta de esta forma cada vez que sumergís la brocha la puedes limpiar suavemente contra la liga entonces la brocha no derramará tanta pintura y el borde de la lata quedará limpio así también te será más fácil tapar la lata cuando ya has terminado Para más información del INA Aprendiendo con el INA Alimentación variada y natural A que nunca te la habían presentado de esta manera Come frutas diariamente Tu cuerpo lo necesita Con la ecofactura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se dejarán de imprimir 525 mil facturas mensuales para un ahorro de 262 mil hojas de papel al mes 3 millones de hojas de papel al año Con la ecofactura se rescatará un árbol diariamente 370 árboles anuales 56 mil litros de agua y se dejará de producir más de una tonelada de dióxido de carbono Compañía Nacional de Fuerza y Luz Servicio y Energía Continuamos con Sin Rodeos Muy bien continuamos en esta noche aquí en Sin Rodeos con Don Maynor Cruz y Don Maynor Barbosa ambos de Conarroz tratando de entender esta situación y el por qué Conarroz considera que primero que no es conveniente que Costa Rica forme parte de la Alianza del Pacífico con una oposición real que ellos están haciendo en torno a este tema y también que los costarricenses podríamos quedarnos dentro de unos meses sin arroz en la mesa ¿Por qué? Porque ellos están exigiendo rogando suplicando que se firme un decreto el cual ya firmó el MAC ya firmó el MEIC pero no ha firmado Comercio Exterior y si no se hace entonces podría ser que dentro de unos meses mientras se hace toda la tramitología que es bastante lenta en nuestro país pues podría darse de que los costarricenses nos quedemos sin arroz se nos explica de que la producción nacional no es tan amplia como pensamos o quisiéramos sin embargo a través de una de las gráficas nos van a explicar por qué no es mayor esa porque suena hasta contradictorio este Don Maynor que se diga estamos defendiendo la producción nacional no queremos la alianza sin embargo necesitamos que se importe X cantidad ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué necesitamos los costarricenses? Es válida la observación Doña Isabel ya noté una de las de las cosas más importantes que desde el 2010 el sector aerosero prácticamente pues viene en un en un proceso de defensa contra todas esas políticas que se generaron en contra de los agricultores arroceros pero también es importante mencionar este gráfico que está aquí 2014 y 2015 han sido años niños que han tenido una implicancia en la agricultura de este país tremenda y el cultivo del arroz no se ha escapado de esto y las afectaciones que han habido desde el punto de vista del fenómeno del niño no ha sido solamente a nivel país ha sido mundial esto de hecho que es una de las cosas que nosotros argumentamos que por eso es que nosotros tenemos que tener producción nacional para poder garantizar el alimento en nuestras fronteras porque en cualquier momento definitivamente con esto del fenómeno del niño que se han visto en California sequías incendios forestales tremendos porque no caen una sola guata de agua mismos países que son competitivos en la producción de arroz como por ejemplo Uruguay y Argentina se han visto en serios problemas por inundaciones que han dejado los cultivos tremendos y ni hablemos de Asia que es donde se produce prácticamente el 90% de arroz que se consume en el mundo tifones problemas de suelos de salinidades suelos que están contaminados envenenados toda esta situación pero vean ustedes que para el caso específico de Costa Rica en la gráfica que les mostré anteriormente para el 2014 para el 2015 se repite ese color rojo que ustedes ven ahí en esa gráfica es la influencia en los meses de mayo hasta diciembre del 2014 que es la influencia del fenómeno del niño en esos años 14 y 15 el fenómeno del niño fue tan agresivo en este país y las zonas donde se produce arroz específicamente el litoral pacífico se vieron vistas con reducciones del recurso hídrico importante y por otro lado las zonas como el Atlántico y la Huetara Norte más bien fue todo lo contrario entonces todas esas situaciones tropicales y que de por sí son afectadas tremendamente por las situaciones del fenómeno del niño causaron que en estos últimos tres años dos años el productor costarricense perdiera fincas quedara endeudado doña Isabel hay gente que se desincentivó tanto de la producción de arroz desgraciadamente que por eso en este momento pues estamos teniendo una proyección de área de 45 mil hectáreas que obviamente hace que este país desde el punto de vista de producción nacional no demos abasto y pues tengamos que estar solicitando un desabasto que viene de por sí con un arancel reducido que va a beneficiar al consumidor porque hay que decirlo porque en Costa Rica el precio del arroz se calcula con un mix lo que estamos hablando es que se se cuantifica la producción nacional a un precio y la importación a otro precio menor y eso hace un mix que obviamente se beneficia el consumidor muy bien Don Maynor permíteme porque tenemos en línea a Don Dagoberto que nos llama de Santa María de Dota muy buenas noches doña Isabel y los compañeros muy buenas noches y muchas gracias por el espacio que nos da a la población yo creo que doña Isabel debiera tener de vez en cuando también el pueblo siempre tiene la razón como dice usted en el programa para que opine sobre ciertas cosas ¿verdad doña Isabel? por eso les abrimos la línea a ustedes para que compartan con nosotros sí bueno yo creo que muy poquito el asunto del arroz yo siento que es un arma de doble filo ¿por qué? porque con arroz tiene una posición Aninza tiene otra posición los aranceles que estableció el país han sido críticas de parte por ejemplo del gobierno de los Estados Unidos ¿por qué? porque el alto precio de los aranceles les ha impedido a ellos exportar arroz hacia Costa Rica y aquí se les ha prohibido el ingreso de muchos miles de toneladas por ese mismo alto precio del arancel cierto yo que el gobierno es el culpable porque el gobierno no pone orden a esa situación ese conflicto que tienen tanto los los productores como los industriales y a los consumidores nunca nos vamos a ver beneficiados con arroz ahora piensa un ejemplo que a causa del desabastecimiento pues importar arroz importar pero al importar arroz obvio que viene a un precio casi digamos a un 25% más barato pero ese precio nunca se va a reflejar en un supermercado o en una bolsa de arroz que se compre en cualquier parte que es el país entonces puña el gobierno es el que tiene que tener carácter yo siento que el gobierno ha sido chantajeado tanto por con arroz como por aninza puña y el gobierno nunca ha tenido digamos tenemos como carácter hacia muchas situaciones que que deben enfrentar para mejorar siempre digamos la producción de todo tipo de cosas en este país eso es una situación que yo sea nosotros los consumidores somos los que nos vemos perjudicados y nadie en realidad va a pensar en nosotros porque como dicen los señores que se va a ver beneficiado el consumidor pero en que se va a ver beneficiado si ellos importan arroz nos lo van a vender más barato porque es obvio que el arroz se va a contar a un precio de un 25% mucho más barato buenas noches no muy buenas noches don Dagoberto gracias por participar antes de que ustedes le respondan a don Dagoberto tenemos en línea a don Alfredo que nos llama de Tibá don Alfredo buenas noches muy buenas noches un placer saludarla gracias a mí lo que me interesa como meteorólogo jubilado es señalar el aspecto que el expositor hace sobre el fenómeno del niño el fenómeno del niño gracias a Dios el Instituto Meteorológico Nacional y otras organizaciones internacionales lo pronostican con suficiente antelación tengo que decirles que en Colombia los cafetaleros tienen más estaciones meteorológicas de monitoreo del mismo Instituto Meteorológico colombiano aquí los cafetaleros los arroceros y los cañeros ha sido una desidia para instalar estaciones meteorológicas para monitorear los distintos fenómenos el niño y la niña eso se la juega solamente el instituto con estudios y predicciones y solo cuando ya se nos está llevando candanga es que empezamos a hablar del fenómeno de niña del déficit de precipitación organismos nacionales e internacionales los mismos arroceros yo recién pensionado ¿verdad? me llevé la sorpresa de que empresas transnacionales hicieron una red meteorológica en Guaracá y una de las condiciones que yo les dije era que pusieran para el resto de los pequeños agricultores arroceros los datos fue la BAS dos empresas que no voy a decir quiénes son porque no están pagando patrocinio yo también la juego con el respecto de la comunicación muy importante don Alfredo yo esas dos empresas arroceras de Costa Rica no les voy a decir hasta que no manden el cheque tienen redes meteorológicas ¿verdad? ahora cuando don Oscar Campos estaba de viceministro yo le presenté un proyecto para que todos los arroceros tuvieran mínimo un pluviómetro no les interesó ahora el fenómeno del niño se predice casi un año antes la niña también y casi siempre tiene un gran acierto solo este año la niña las predicciones que se hizo de la niña ha fallado aquí en Tibás yo tengo un instrumento meteorológico y tenemos un déficit del 50% pero si les voy a decir sin meteorología en este país no se puede sembrar muy bien pónganse a la parte técnica y cuando usted tenga los datos técnicos de su propia finca agarren presionen al INSS presionen al gobierno porque usted sabe que en estas comisiones hay mucho politiquero y los técnicos quedan afuera muchas gracias no, muchísimas gracias don Alfredo les escucho para que le respondan a ambos caballeros muchísimas gracias más bien a don Dagoberto y a don Alfredo por las preguntas déjenme decirle primero que los precios del arroz a nivel internacional son precios subsidiados y son precios subsidiados porque a nivel mundial lo que sobra de arroz es lo que se exporta pero ese sobrante de arroz que representa un 5 o 6% son 40 millones de toneladas nosotros apenas necesitamos 340 mil toneladas es decir somos muy pequeñitos entonces esos precios que son están liderados por Tailandia y por Vietnam son precios desobrantes como le digo es lo que le sobra pero hay algo muy importante que es lo que a nosotros nos perjudica y es la política agrícola de Estados Unidos la famosa ley agrícola de Estados Unidos tiene una incidencia directa en los productores entonces un productor de arroz en Estados Unidos nunca va a perder su rentabilidad ese productor de arroz tiene un precio de referencia que ronda los 14 dólares el quintal y el precio a nivel mundial está en 9 dólares pero ese productor siempre el gobierno le va a devolver esa diferencia mediante un cheque cosa que aquí no vemos pero ellos agarran ese precio ese precio ese precio de 9 dólares y es al precio a como nos exportan a nosotros entonces lógicamente ahí viene un subsidio en ese arroz la mayor parte del arroz que nosotros traemos es de Estados Unidos pero que es lo que nos interesa a nosotros como con arroz bueno ya dijimos nuestros costos de producción son altos un 70% del arroz en este país depende de las condiciones de lluvia es arroz que no tiene riego es un arroz que está expuesto a un altísimo riesgo entonces esas condiciones hacen que nuestros costos sean altos el costo del arroz producido en Costa Rica es reflejo de un costo de producción producto de los agroquímicos producto de los combustibles que son caros en este país entonces lógicamente aquí como el arroz tiene un precio regulado al productor se le paga de acuerdo a su costo de producción pero déjeme decirle que aquí lo interesante es que precisamente estas importaciones que entran baratas al país lo que hacen es que con el precio barato del arroz importado se hace lo que llamamos un mix de precios es decir se pondera el precio del arroz importado con el precio del arroz nacional y ese precio es el que se le ofrece al consumidor ¿por qué? porque el precio está fijado mediante también un modelo que fija el ministerio de economía industria y comercio así es que la ganancia la ganancia de esta transmisión de precios la va a obtener el consumidor y déjeme decirle vamos a mostrar un grafiquito en donde prácticamente tenemos 64 meses en donde el precio del arroz ha venido bajando y ha venido bajando de manera tal que como lo podemos observar ahí el precio en el año 2010 era 691 colones bajó a 661 colones luego a 631 y ahora se pronostica un decreto nuevo que va a permitir bajar el precio a 621 colones es decir el precio del arroz significa más bien un reductor en lo que es la inflación de la canasta básica alimentaria de este país y el arroz en nuestro país comparativamente con otros productos de la canasta básica por ejemplo si lo comparamos con los diferentes componentes que tiene el cazado el arroz es un producto sumamente barato ¿por qué es barato? porque una persona come tres veces al día con 90 colones es decir puede comer al gallopinto puede comer al almuerzo y puede comer en la cena arroz y en cada una de esas porciones está gastando nada más 30 colones es decir que el arroz es un producto que aparte de que es un producto barato también es un producto que ofrece una serie de bondades y beneficios para el consumidor entonces a mí me parece que también el fenómeno que toca el señor Alfredo con respecto al tema meteorológico pues sí nosotros hemos estado muy preocupados con respecto a las condiciones climatológicas que han venido imperando y con arroz se ha propuesto comprar adquirir estaciones meteorológicas y colocarlas en las diferentes regiones porque lógicamente este va a ser un tema muy importante y nosotros estamos dedicando gran parte del presupuesto que utiliza la corporación a temas que tienen que ver con investigación con mejoramiento genético con resistencia a las variedades a los diferentes problemas climatológicos con manejo agronómico estamos trabajando con productores dándoles capacitación a través de una escuela que hemos denominado Escuela del Arroz en donde hemos capacitado ya más de 250 productores estamos en convenios con Instituto Nacional de Aprendizaje precisamente porque queremos que el productor deje de ser solo productor sino que se convierta en un empresario entonces tenemos solo un minuto Don Maynor y yo quisiera dejar sobre la mesa la problemática actual que tienen ustedes con el seguro de cosecha perfecto nosotros planteamos al Instituto Nacional de Seguros que quisiéramos volver a la metodología que se tenía anteriormente porque el nuevo programa de aseguramiento que nos salió en marzo de este año realmente es perjudicial para el productor y básicamente eso está influenciado por tres aspectos los deducibles pasaron desde un 5 o 7.5% en algunas regiones hasta un 37% con lo cual la indemnización al productor es sumamente baja entonces hay productores que si en el pasado un productor de 60 hectáreas y obtener una indemnización por un siniestro de 25 millones ahora le van a tocar apenas 10 millones de colones y esto nos pone en un aprieto serio sobre todo con los entes bancarios que necesitan que los productores adquieran una póliza más bien este asunto está desincentivando a los productores de asegurar sus cosechas y más bien lo que nosotros quisiéramos es y le hemos ofrecido al Instituto Nacional de Seguros es que con arroz cuenta con un departamento técnico muy capacitado y le podemos dar acompañamiento para que estos productores ojalá desde que siembran hasta que cosechan y entregan en la industria tengan una siniestralidad baja Don Maynor Cruz Don Maynor Barbosa muchísimas gracias a ustedes en sus hogares mil gracias les esperamos el día martes a partir de las 8 de la noche con un programa más de Sin Rodeos que la pasen muy bien Sin Rodeos un programa de opinión actualidad nacional debate político cultura salud economía y seguridad Sin Rodeos donde hablamos claro y directo reportajes conciertos eventos